Acabamos al comenzar hoy el telediario Ha muerto Rosa María Sarda en los 78 años después de una vida dedicada a la interpretación. Trabajó en el cine, en el teatro, en la televisión y desde su debut en el teatro en 1962 tocó a Ángela García Romero todos los géneros. Sí, Rosa María Sarda ha sido para muchos una de las actrices más relevantes de nuestro país. Destacó como actriz dramática, humorista y directora de teatro, siempre muy vinculada a este Teatro Alliura de Barcelona. Ganó dos premios Goya y también recibió en el año 2010 la medalla de oro de la Academia de Cine. Hoy ha fallecido a los 78 años a causa de un cáncer. Ha muerto en su casa acompañada de su hijo y de sus hermanos tal y como ella quería. Y de hecho en estos momentos ya está en marcha su velatorio, pero ella misma pidió que únicamente acudieran sus allegados más íntimos y que no se celebrara funeral. Con este gesto recibía en 2001 su segundo Goya por su papel en Sinvergüenza de Oristrell. Sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un premio por Sinvergüenza. Un premio el de mejor actriz de reparto que ya había recogido ocho años antes por su rol en Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Por mí no se preocupe, joven, yo como si no estuviera. La suya es una de las grandes trayectorias del cine español reconocida en 2010 por la Academia y que arrancó en los 80 a las órdenes, entre otros, de Berlanga. En vez de ir a El Salvador deberías ir a un psiquiatra. La vimos también en Todo sobre mi madre de Almodóvar o en Año de Gracia de Ventura Pons. Entre sus últimos papeles La reina de España de Trueba y ocho apellidos catalanes en la que muestra esa discómica tan suya que le valió para presentar y transformar la gala de los Goya. Yo me voy a quitar el sombrero ante tantísimo talento. De familia catalana ligada al espectáculo, La Sardá, así la llamaban, destacó desde sus inicios sobre los escenarios de un teatro que nunca quiso abandonar con grandes interpretaciones como esta poncia de la casa de Bernarda Alba. La Sardá era capaz de hacerte reír y de repente ponerte el corazón en un puño. No tenías la suerte de trabajar con ella. El nivel tan altísimo de su rigor y de su exigencia hacía que el tuyo se elevara también. Los Max y Los Feroz homenajearon su trayectoria galardonada también con una cruz de Sant Jordi que devolvió por sus firmes opiniones contra el independentismo catalán. Y esta para los vecinos. Traga Honorato. Han pasado 36 años pero ¿quién no recuerda de la generación de los 80? Aquello de Honorato, pon la tele un rato. Aquí nace el amor de Rosa María Sardá por televisión española. Polifacética y camaleónica bajaba cada semana las escaleras en Ahí te quiero ver de una manera distinta. Fue el primer gran show de la comedia en prime time. Un formato pionero hasta en los rótulos con entrevistas de gran valor documental y un humor ácido que ponía patas arriba a la España gris que la mayoría quería enterrar. Por este programa la actriz recibió el tepe de oro a la mejor presentadora. Ahí te quiero ver. Ella captaba muy bien cómo era la gente y cómo la gente quería mostrarse. Lo dice uno de sus grandes impulsores, actual director de Saber y Ganar. San Cugat fue su otra casa y en catalán presentó Festa Ambrosa María Sardá. Y mucho antes, cuando aún no había cumplido los 30 en espacios como Teatro Estudio, Ficciones o Estudio 1, aunque ella recuerda como primera experiencia un programa de cocina en directo con Maruja Callavé. Su madre entonces le aconsejó que no se dedicara a esto. Y he trabajado en televisión 30 años. En los 90 llegó Villa Rosaura, una serie de 13 capítulos. Y más cerca en el tiempo, en 2005 la vimos convertida en abuela de verano. Rosa María Sardá fue un animal televisivo que entró en nuestras casas para no irse nunca.